En el Consejo de Ministros me decían algunos amigos ministros que nunca se pronuncia la palabra ciencia y los miembros de la red internacional de ciencia y tecnología han planteado la necesidad de un ministerio de ciencia y tecnología para que el tema se trate al más alto nivel. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Como tú sabes, muchos de nosotros en las universidades hemos insistido que debe crearse un ministerio de ciencia y tecnología. Yo creo que es básico, o sea, no es solamente un priorito de crecer en burocracia. La ciencia y la tecnología es una de las grandes prioridades en todos los países desarrollados. Si uno va a Francia o a Estados Unidos o a Alemania o a Rusia o a China, la academia de ciencias o el ministro de ciencia y tecnología tiene pues una labor extraordinariamente importante para el desarrollo del país. Déjame dar una mención, por ejemplo, todo el mundo ve los partidos del mundial, todo el mundo está feliz o ve la novela que viene en no sé qué sitio. ¿Ustedes saben cuánto le cuesta eso al Perú, traer la vía satélite? Cuesta una fortuna. Y entonces esa es una tecnología que nosotros estamos pagando los países desarrollados. Y nosotros deberíamos tener nuestras propias tecnologías, nuestros propios programas de cómputo. Tendríamos que tener una ciencia que genere, digamos, conocimiento y que genere además recursos económicos. La ciencia no es una cosa así que esté en el aire y que no aterriza, ¿no? La ciencia... Y por eso es que tener un ministerio, yo diría, es absolutamente importante. Normalmente los candidatos a presidentes no hablan de este tema y eso es lamentable. Sin embargo, el presidente Humala sí lo dijo y yo creo que él tiene un compromiso que debería socializarlo con las instituciones que trabajan en el área de ciencias, pedir opinión y armar un ministerio que permita consolidar el conocimiento científico, hacer estrategias por los siguientes 20 años. Porque un problema que hay en nuestro país es que todo el mundo trabaja para dos o tres años. Los científicos trabajamos para muchos años y entonces el plan de desarrollo de crear ciencia no es de un día para otro. Es un plan pues a mediano y largo plazo. Así que yo recomiendo y suscribo y como ustedes conocen, nosotros hemos firmado varios documentos solicitando de que exista este ministerio tan necesario para el país. Y estoy seguro que a la vuelta de uno o dos años vamos a ver los primeros logros de este enorme potencial de tener un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Muchas gracias doctor Eduardo Gotú.